Punto 80. Hay dos clases de arrepentimiento, constricción perfecta y atrición. Punto 81. La constricción perfecta es un pesar sobrenatural del pecado, por el amor a Dios, por ser Él tan bueno, porque es tu Padre y es mi Padre, que tanto te ama y tanto me ama y tanto nos ama, y porque Él no merece que se le ofenda, sino que se le dé gusto en todo y sobre todas las cosas. La constricción es arrepentirse de haber pecado, porque el pecado es la ofensa a Dios. Siempre con propósito de enmendarse desde ahora y de confesarse cuando sea posible. La constricción es dolor perfecto. Punto 81.1. Aunque la constricción perdona, la Iglesia obliga a una confesión posterior porque es necesario que el pecador haga una adecuada satisfacción, y ésta es el sacerdote el que debe imponérsela, porque es el delegado por Dios para reconciliar a la persona con la Iglesia. El acto de constricción es la manifestación de la pena que nos causa haber ofendido a Dios por lo bueno que es y por lo mucho que nos ama. Lágrimas no sólo por temor al castigo, sino también por la pena de haber entristecido a Dios. Gracias. 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 Gracias.